Soy la Directora Regional de Prosperidad Social del Departamento de Luila. Hoy saludarlos desde mi casa, trabajando arduamente, engranando todo el trabajo articulado desde el nivel nacional hasta nuestro territorio. Decirles a ustedes que lo más importante es que nos cuidemos, que nos quedemos en casa. Quiero agradecer inmensamente a todo el equipo de la Dirección Regional Luila por estar comprometidos, por estar siempre atentos a ese llamado. Al doctor Juan Manuel, a nuestro jefe de la Oficina de Gestión Regional, agradecerle por toda la disposición que tiene de acompañar a los directores regionales en este proceso tan importante. Quedémonos en casa, es lo más importante para nuestra salud.